Cuiden a sus mascotas, realmente son seres vivos que sienten. Si ven que hay una incomodidad en su mascota, que no come, que tiene diarrea, vómito, no esperen, acuden con su médico veterinario, sigan los cinco puntos básicos, desprestación, vacunación, higiene, educación y esterilización, y tendrán una mascota, créanme, mucho más contenta y más longeva. Entonces, eso es bienestar animal y eso es empatía, una correlación.